Vamos ahora con José Luis García Guillermo, que nos ha enamorado. Un señor realmente que es un artista, porque escribe, es un gran poeta, recita divinamente y nos ha mandado, porque la semana pasada también pusimos algo suyo, muy bonito, todo lo que nos manda, pero ahora tenemos también uno muy bonito, porque ese está dedicado a las mujeres maltratadas y lleva por título para ese hombre, parecen hombres, y que viene fenomenal. A mí me ha encantado cómo define todo esto, y la verdad es que él mismo lo dice, no te llamo payaso para no ofender al artista. Lo define todo muy bien, así que vamos con ello, porque yo creo que es una buena lección la que nos da. Ando pensando estos días lo difícil que sería si yo tuviera que estar confinado en un hogar con alguien que no querría. Y no quiero ni pensar lo que estarán aguantando, padeciendo y soportando las mujeres que además las estarán maltratando. Debe ser algo terrible que además de tolerar la falta de libertad, se convierta en imposible la convivencia normal. De mucho no ha de servirte que te imagines un beso, que yo te mando exprofeso a la hora de escribirte y dedicarte a estos versos. Pero al menos que te lleguen estas palabras que emanan de lo más hondo del alma, por si acaso te consuelen y logres vivir en calma. Y que bueno tengas claro que estar mal acompañada no significa olvidada, que te está costando caro estar así, confinada. Pero que fuera sabemos que es un infierno tu casa, porque lo que a ti te pasa, por desgracia conocemos que se ha convertido en lacra. Pero ¿sabes la razón? Es muy simple y muy sencilla. No se ha hecho tu mejilla para cambiar de color, ni para aguantar palizas de un vulgar maltratador. Si vivieras con un hombre, notarías la diferencia. Porque tu mejilla entonces sería noble como el bronce, brillante como la plata, realzando tu belleza. Tu piel es delicadeza y así debiera tratarla ese torpe mamarracho que aparenta ser un macho y que tienes en tu casa. Ahora sufres la impotencia y la carencia de amor. Una enorme decepción. Porque quien más te desprecia te prometió protección. Y ahora te pido licencia para dirigirme a él. Porque aunque no sé quién es, debido a su cobardía y a no tener esa hombría como debiera tener, no puedo ponerle cara. Aunque tampoco hace falta porque yo pongo la mía. Es que quisiera explicarle cómo se portan los hombres. Y ya que saca su nombre solo cuando va a los bares. Decirle que a ver si un día, cuando acabe esta osadía, tengo la oportunidad de podérmelo cruzar y medir su valentía. Pero nunca en su lenguaje, que no conozco esa vía de pelearme en la calle. Me gustaría preguntarte, ¿por qué no lo dices? Claro, si no te resulta raro maltratar a una mujer, pues decirlo ya de una vez y que se entere la gente que tú eres diferente. Que con un vaquero roto, con chaqueta y corbata, eres un hombre aparente, de los que meten la pata, de los que se creen muy fuertes, como si eso bastara para saberse decente. Tú no tienes esa casta. Tú estás hecho de otra pasta, con la que se hacen los necios, los que nunca dan la cara, los cobardes, los mezquinos, los idiotas, los cretinos, y los que nunca reparan en todo el daño que hacen y siempre dando la espalda. Y no te llamo payaso porque insultaría al artista si cayera en compararlo. Él se dedica en la pista a provocarle la risa a los niños a diario. Y tú a los niños, si acaso, la risa que les provoca es la de saber quién eres para no hacerte ni caso. Que el respeto hay que ganarlo y tú, como la vergüenza, no sabrás ni pronunciarlo. Y ya que ni hombre, ni artista, ni payaso, ni valiente, ni sensato, ni decente, ni conoces la vergüenza porque eres un delincuente de los pies a la cabeza, en esa próxima vez que te tomes dos cervezas, demuéstrale a tu mujer que has aprendido a beber y a controlar tanta fuerza. Y conste que yo no soy de ideales feministas, ni es cuestión oportunista. Por mucho que a ti te asombre, todo esto que te digo no lo dice un colectivo. Te lo está diciendo un hombre. Música 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 Música